Y mira tú, lárguense. Lárguenselo a todos, porque no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Todas las veces resultaste en una pérdida de tiempo. Y la verdad, mi mejor venganza es que estén juntos, se merecen uno al otro. Son igual de cusis y rebuscados los dos. Y tienes razón, toca probar. Ya lo probé, no del otro mundo. Leida, cuídate. Cuídate porque estás metida mucho en la hora de aquí.